Islandia declaró el estado de emergencia y la policía instó a los residentes a evacuar la ciudad costera de Grindavik tras una intensa oleada de sismos en el suroeste del país que están vinculados con una posible erupción volcánica. Se registraron casi 800 sismos entre la medianoche y las 2 pm del viernes, los más superficiales a una profundidad de entre 3 y 3.5 kilómetros, según la Oficina Meteorológica de Islandia. En declaraciones el viernes, la Agencia de Protección Civil de Islandia dijo que un túnel de magma que se está formando podría llegar a Grindavik. Sin embargo, hasta el viernes por la noche, según las autoridades, había sido imposible saber si el magma podría salir a la superficie y dónde. Los terremotos pueden llegar a ser mayores que los que ya se han producido, y esta secuencia de acontecimientos podría desembocar en una erupción. Sin embargo, todavía no hay indicios de que el magma se esté acercando a la superficie. Se está vigilando de cerca su avance, declaró la Agencia de Protección Civil. El magma es una mezcla de roca fundida y semifundida que se encuentra bajo la superficie de la tierra y que puede provocar una erupción cuando sale a la superficie, convirtiéndose en lava. Las autoridades instaron a los residentes a evacuar con calma y subrayaron que no hay peligro inminente. Gracias por ver el video.